... Hola, ¿qué tal están? Bienvenidos, tiempo para contarles las noticias de este día. Información que pasa por asuntos como Navantia, el polígono de las aletas, asuntos políticos y culturas. Se lo contamos de inmediato. En el astillero de Cádiz, las imágenes captadas por una de nuestras cámaras son llamativas. La plataforma Cugira, el mayor dique flotante del mundo, propiedad de Acciona, arreglándose después de participar en una de las mayores obras de ingeniería del mundo en la costa de Brasil. En el dique seco más grande de estas instalaciones se encuentra el porta aeronaves Juan Carlos I, próxima a una fragata de la Armada Española también en reparación. Al otro lado del gran dique flotante vemos un crucero que arreglan los operarios de la factoría gaditana. Desde la ciudad, su alcaldesa Teófila Martínez ha destacado lo conseguido con los continuos contratos de reparaciones en Navantia, Cádiz, sumándolos a los ya firmados para el BAM y el proyecto de Iberdrola en Puerto Real, a los que se ha añadido el quinto gasero. La plataforma Cugira se ha incorporado esta semana a la carga de trabajo del astillero, una estructura que llama la atención a la vista desde cualquier ángulo de la costa de la capital. El delegado de la Junta en Cádiz ha insistido en defender la adquisición de las instalaciones de la antigua Delfi en el marco del consorcio de las aletas. Ante la reunión de este viernes de su consejo rector, Fernando López Gil ha señalado que aunque esta propuesta del Ejecutivo Regional no figura en el orden del día, confía en que se resuelva definitivamente. En este sentido, el delegado ha querido derivar la responsabilidad de la compra y el mantenimiento de estas naves a la respuesta del consorcio, asegurando no contemplarse otras alternativas de solución a la inicialmente planteada. Que lo podemos comprar en otro escenario, seguro, pero con menos potencial que en el marco en el que estamos hablando. Lo importante no es quién sea el titular del suelo, lo importante es si ese suelo tiene capacidad o no para traer empresas. Izquierda Unida ha exigido al Ejecutivo de la Junta que mantenga el desarrollo y su compromiso con los principales proyectos de la Consejería de Fomento y Vivienda emprendidos bajo el mandato de la coalición. El exdelegado del ramo y coordinador provincial, Manuel Cárdenas, en concreto se ha referido a la reactivación de proyectos de rehabilitación, el desarrollo del carril bici por Cádiz o la conexión del tranvía Chiclán a Cádiz, para los que ahora advierte una posible ralentización o abandono con los nuevos responsables tras su salida del Gobierno regional. Lo que sí nos preocupa es que se concreten esos proyectos que son fundamentales para esta ciudad. La secretaria provincial del Partido Socialista en Cádiz, Irene García, ha criticado el nuevo Real Decreto Universitario que dice asegurará una brecha social y económica entre los estudiantes. El PSOE ha anunciado la presentación de una proposición no de ley en el Congreso. La medida, además, como podréis entender, afecta muy de lleno a la provincia con mayor índice de desempleo, con mayores problemas sociales, como es la provincia de Cádiz. El Partido Popular ha lamentado que el Partido Socialista no haya anunciado el pago de las becas y de la deuda a las universidades andaluzas por parte de la Junta de Andalucía, que en Cádiz asciende a más de 70 millones de euros. Vuelve a fallar a las universidades, vuelve a fallar a la educación, vuelve a fallar también a los becarios que están a la espera de percibir. El parlamentario andaluz Rafael Ruiz Canto ha criticado la inoperancia de la Junta de Andalucía que ha llevado a cesar a los monitores escolares titulados tan solo un año después de ser contratados como plan de choque que se puso en marcha para solventar la situación creada por el propio Gobierno de la Junta. El que está en paro se vaya y recurre a los juzgados y el que me interesa lo incorporo a través de una sentencia en primera instancia sin hacer recursos. La desigualdad que crea el Gobierno andaluz es permanente, es absoluta y es evidente. Rafael Ruiz Canto ha señalado el perjuicio a numerosas familias gaditanas y a varios centros educativos de la provincia. El Palacio de Congresos de Cádiz acogerá los próximos 12 y 13 de febrero la 18ª reunión del Grupo Nacional de Andrología de la Asociación Nacional de Urología. Convocará a unos 150 participantes en la capital gaditana, organizado por los profesionales del Hospital Puerta del Mar. Hay personas en Cádiz, hay personas dispuestas a promocionar su actividad pero también la ciudad. Son gente que a nivel nacional e incluso internacional tiene mucho que decir, publican, investigan. Solamente vienen uroandrólogos, vamos a tener cardiólogos, endocrinos, también el presidente de la Asociación Española de Oncología y Radioterapia. No es la primera vez pero de forma excepcional el Castillo de Santa Catalina abre todas sus alas para una sola exposición. Bajo el título Los ojos del tiempo, Cádiz en diálogo con la colección Meana la Rucea se traza un recorrido a través de diferentes obras de arte por la ciudad. La muestra estará abierta hasta el mes de marzo en horario de lunes a domingo de 11 a 7 y media de la tarde en el Castillo de Santa Catalina. Y hasta aquí todo por hoy. Les dejamos en directo con el concurso de agrupaciones de carnaval desde el Gran Teatro Falla con nuestros compañeros. Mañana volvemos con más noticias. Que disfruten. Buenas noches. ¡Gracias!